Así es Fernando, muy buenos días. Lamentable la noticia a la que tenemos que dar a conocer a esta hora. Se trata de 10 personas, 10 militares que alrededor de las 7 de la mañana llegaron a la playa de Marbella en Magdalena del Mar. 9 de ellos, cabo y un oficial del ejército. Ellos se encontraban realizando ejercicios aquí en las orillas del mar, es lo que contaba una mujer que fue testigo de lo que ocurrió, que por obvias razones no quiere dar su nombre, pero lo que ella nos comentó fue que a esa hora ellos llegaron hasta este lugar. Por cierto, ellos pertenecen al batallón de intendencia de Pueblo Libre del cuartel Simón Bolívar. Llegaron a esa hora, estaban realizando ejercicios y de pronto una enorme ola los arrastró hacia el fondo del mar. Cuatro de ellos salieron por su cuenta y cuatro lamentablemente han perdido la vida. Vamos a mencionar las personas, el nombre de las personas fallecidas. Se tratan de los cabos Ángel León Lamas, Percy Galvez Pareja, Brian Lizama Chávez y Percy Huangal Alvarado. Los otros cuatro militares han sido trasladados al hospital militar y las otras dos personas, un cabo y un oficial fueron las dos primeras personas rescatadas. Se trata del mayor Rey Sánchez Alexis y el sargento Mendoza Falcón Lenin. En el lugar todavía continúan los efectivos policiales. También cabe mencionar que el rescate de los cadáveres se produjo en alrededor de aproximadamente dos horas. Participaron 18 personas de salvataje para poder completar con el retiro de los cadáveres. Es un lamentable suceso el que ha ocurrido el día de hoy aquí en la playa Marbella, en Magdalena del Mar. No sé si tienes alguna consulta en estudios, Hernando. Quería comprender, Ana, nos dices que una ola los llevó al fondo del mar, pero ¿estaban nadando o estaban haciendo, me dices que eran miembros del batallón de intendencia de Pueblo Libre? ¿Estaban en la costa, en tierra firme, o estaban en el agua cuando fueron arrastrados por esta gran ola? Según la mujer que ha conversado con nosotros, que ha sido testigo, es lo que ella ha indicado, es que ellos estaban en la orilla realizando esos ejercicios. Ella se preguntaba, pues, de por qué no habían realizado esos ejercicios, porque sabemos que aquí, fuera del mar, hay unas canchas. Pero lo que ella indicó fue que el oficial al cargo les dijo de que se acercaran precisamente a la orilla y que en ese lugar realizaran estos ejercicios, Fernando. Ojo, hay que mencionar que esta playa no es apta para bañistas también. Esa información nos ha dado también un personal de Zabaltaje, quien participó del rescate de estas personas. ¿Sabemos si estos cabos sabían nadar, Johanna? Fernando, la verdad, esa es información que todavía no se nos ha proporcionado. Estamos esperando nosotros aquí las declaraciones oficiales, por parte del ejército, algún representante que pueda hacernos llegar al respecto.